Con el fin de reactivar la Asociación de Usuarios del Hospital San Juan de Dios, se realizó la asamblea el pasado 9 de julio. Aunque esta asociación se venía reuniendo desde hace seis años con periodicidad, la intención de esta asamblea era conformar legalmente la participación de los usuarios dentro del hospital. Entonces vinimos para que el gerente del hospital avalara esta asociación y también para hacer una pequeña reforma estatutaria, porque hay ciertos detallitos que no estaban dentro de los estatutos. Entonces es ya legalizarla y formalizarla para que empecemos ya con paso firme y con todas las de la ley a que nuestra asociación de usuarios sea reconocida a nivel departamental y tenga pues todo lo de ley. Que la asociación de usuarios participa en el comité de ética, participa en el junta directiva del hospital, participa en el comité de participación comunitaria y participa también en el consejo municipal y territorial de seguridad social en salud. fuera de las otras instancias de participación comunitaria que se tienen al interior de la ESE. Entonces estamos muy complacidos con la asistencia de las personas que estuvieron en la asamblea de reactivación de la asociación de usuarios y esperamos que con ellos y con el comité coordinador que se va a establecer desde la asociación de usuarios podamos hacer un derrotero y un plan de trabajo que vaya en favor de la prestación de servicios de salud de una manera oportuna, con calidad y con pertinencia para el mejor estado de salud de la población sonsoneña. Ya conformado y legalizado este órgano de control, la Secretaría de Salud Municipal convocará a esta asociación para elegir comités y cargos directivos dentro de la misma asociación. Esta asociación tiene una duración de dos años. La idea de esta duración es porque por ley debe durar dos años, pero dentro de las reformas que queremos hacer a los estatutos es que esta se pueda, que pueda ser reelegida. Y lo más importante es que la asociación de usuarios se establece como canal de comunicación en cuanto a peticiones, en cuanto a sugerencias, en cuanto a quejas, en cuanto a reclamos, pero muy fundamental es que vaya enfocado al mejoramiento de la prestación de servicios de salud. O sea, significa que la asociación de usuarios es uno de los voceros de un usuario común y puede ser una instancia bastante importante para comunicarnos a nosotros los planes de mejora que debemos adoptar para, obviamente, mejorar la prestación de servicios de salud al interior del hospital. Ahora los usuarios del hospital de Sonson tienen un órgano de control, el cual velará y será garante de que esta entidad preste de forma adecuada los servicios de salud.